Cuando todo el ausencia esperé, cuando tuve frío, tempré, cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta de abril, cuando escuché a Free Fire, cuando lo cubrí, yo entendí, cuando me crecieron dadas por él. Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, en cuanto encontré, me perdí, en cuanto te vi, me enamoré. Día, día, ahí, engan, a. Oh, maná, día, ahí, engan, a. Cuando llegó Carta de abril Cuando escuché a Prince Cuando el ojo brilló Entre mí Cuando me crecieron anas Cuando me llamó Cuando me di cuenta Estaba ahí Cuando te encontré Me perdí Y cuando te vi Me enamoré Amar a Zayasoy Dian, dian Ainda Amar Two more Amar a Zayasoy Dian, dian Aí Ya Amar Amar